Bueno amigos, esto va para nuestro amigo Chulín, que lo he visto esta mañana y lo he encontrado bastante mejor. Y le vamos a dedicar que se mejore un poquito el chaval. Pero si te pones tú ahí delante no nos pilla ni huevo acá. Todos, todos, todos. Chulín, mejorate. Ánimo. Chulo, amigo. Estamos esperándote que vuelvas. Vamos rey. Chulín, que te mejore. Adiós, Chulín. ¿Has llegado fotos?